La traducción de esta última frase podría ser también Todo lo hecho bello Porque el verbo, el adjetivo griego, el término griego Puede significar a la vez Bueno, bien o bello, hermoso Exactamente como en el Génesis Cuando Dios ha creado el hombre A su imagen de semejanza Y ha dicho, esto es verdaderamente bueno Esto es muy bueno, esto es muy hermoso Bello, verdaderamente bello Por eso hoy podríamos ponernos delante de un espejo Y ver a nuestra vida ¿Te parece buena? ¿Te parece bella? ¿Te parece hermosa? ¿Tú pareces hermoso? ¿Lo que tú estás viviendo? ¿Te parece algo bello? ¿Algo bueno y bello? ¿Algo muy bueno, muy hermoso? ¿O no? Se puede descubrir enseguida Cómo nosotros vemos hoy nuestra vida O cómo se ve nuestra vida Cómo es nuestra vida Si podemos escuchar y hablar Porque la belleza está ligada Y surge de la escucha y del hablar Desde la comunión Desde la posibilidad que nosotros tenemos De comunicar De entrar en comunión En relación En relación, comunión Con los demás Y también con la historia Escuchar lo que dice tu mujer Lo que dice tu padre Lo que dice tu marido Tu hermano Tu catequista Y hablar Hablar en la verdad Hablar como dice hoy el Evangelio Correctamente Es decir, hablar con rectitud Bendiciendo Rectamente No torcido Tener un hablar recto Pensando bien y rectamente de Dios Con rectitud Rectamente No algo torcido Como la envidia El demonio Envidia Quiere decir torcido La envidia Ver torcido Ver torcidas las cosas La envidia Engendra un hablar torcido Envidioso Un hablar Que no sabe Lo que dice Nuestro hablar Muchas veces Que son ofensas Que son murmuraciones Que son discursos Igualitos y igualitos A lo que hace en el demonio Quizás muy ilógicos Discursos en la carne Perfectos Con una lógica carnal Con una sabiduría carnal Pero sin sabor Que no tienen ninguna relación Con la realidad Nuestra Y de los hermanos Porque esto dice la naturaleza Tú hablas lo que escuchas Si tú no puedes escuchar Tú no puedes oír Y escuchar Si tienes el corazón Endurecido Entonces no podrás hablar De otra manera Si escuchas al demonio Hablarás sus palabras Y esto quiere decir Ser mudo Sordo y mudo Sordo a la palabra de Dios Y mudo Frente a los hermanos Esta es una vida Fea Es el contrario De una vida Bella Hermosa Esta es una vida Mala Cautiva Quiere decir Esclava El contrario De una vida buena Por eso Y mucho más Que por las Solificaciones Del mundo Muchas jóvenes Caen en la anorexia O en la bulimia Quieren hacer dieta Porque no están bien No están de acuerdo Con su cuerpo ¿Cuántas veces Las mujeres tienen Complejos Complejos Con su cuerpo Que no le gusta No le gusta No le gusta Casi todas Es verdad En el crecimiento Que es casi natural El descubrimiento Del propio cuerpo La comparación Con las demás Las tetas Son pequeñas Son más grandes El trasero Igual Todas las cosas La altura Las piernas Los ojos El pelo Las manos Las uñas Pero eso Tienen una raíz Mucho más profunda Es que no puedes Estar bien Contigo mismo No puedes aceptar No podemos Las chicas Y nosotros todos No podemos aceptar Nuestro cuerpo Nuestra vida Lo que nosotros somos Porque nos vemos feos ¿Por qué Es verdad Es real Somos feos ¿Por qué? Porque hemos aceptado Una mentira Del demonio Y que siempre La misma mentira Que Dios no te quiere Porque al final Del cabo Si vamos a marcha atrás Podemos ver Detrás de estos complejos Con nuestro cuerpo Es que tenemos algo En contra de nuestra madre Que tenía la celulitis Y entonces yo la tengo Que mi padre Que me ha hecho así O mi carácter O mi forma de ser O no he podido La naturaleza Tengo que luchar En contra de la naturaleza Tengo que luchar Contra mi conformación física Contra la biología Entonces O como O como menos Pero todo eso es Para decir Para no decirlo Directamente a Dios Y a veces sí Blasfemamos Porque es una blasfemia Decir Que soy fea Que mi vida es fea Mi vida Mi vida No solamente mi cuerpo Sino mi vida es fea Es que yo la veo fea Porque no tengo amor Porque no tengo relación Porque mi cuerpo Es para que los demás Me vean No para que yo Me entregue El cuerpo no es un templo Donde vive el Espíritu Santo Donde vive Donde vive Cristo Y es el instrumento Con el cual servir a los demás Con el cual amar Con el cual entrar en relación Ayudar Escuchar Bajar Cargar con los pecados No, no, no No es eso El cuerpo es Algo que tiene que atraer La atención de los demás Sobre mí Y aparte de la vanidad Que es uno de los pecados Ahora Hoy en día También los hombres Mucho más que antes Pero Esto es un aspecto Pero siempre es el mismo Tú en el centro del universo Como has creído A la mentira del demonio Que Dios no te quiere Porque te ha hecho Con estas piernas Con este trasero Con estas tetas Con lo que sea Te ha dado esta familia Y luego te ha dado esta historia Y que se ha muerto tu padre Que se ha muerto tu hermano Que te ha muerto tu hijo No sé Que estás en la guerra Que es pobre Que no tienes trabajo Todo es una murmuración Todo es feo Todo deriva de allí Todo surge de allí De esta mentira Que nos hace sordos A la palabra de Dios Y mudo Mudo Incapaces De comunicar De amar Por eso mi cuerpo Ya no es un instrumento Para amar Mi lengua Mi boca Mi oreja No es para vivir Como una criatura de Dios En sus manos Entregada A los demás Para amar Para ser feliz Al revés Yo es el centro del universo Entonces como nunca llego A ser el centro del universo Entro en crisis Complejos y todo eso Pero la buena noticia Es que Dios llega hoy Envía hoy Su Hijo bendito A nuestra vida En nuestra vida pagana Porque todo esto Que he describido Es la vida pagana De la tiempo clásico Siempre que hay Un paganismo Siempre en Europa Un paganismo El paganismo antes del cristianismo Luego El renacimiento Ha sido Un renacimiento De que Del paganismo Del arte clásica Ves las esculturas Del hombre El físico del hombre Esta belleza Este concepto de belleza Que no tiene nada que ver Con la belleza Revelada en Cristo Por eso hoy Estamos en un Neo-neo-paganismo Si queréis Donde el cuerpo Tiene El papel principal La salud La atención Las cremas El aporte La dieta En el centro Está el hombre No Dios Entonces en este País pagano La Decapolis Diez ciudades paganas Pasa Cristo Otra vez Su Pascua Entra dentro del paganismo Entra dentro de nuestra sociedad Entra dentro de nuestros pueblos Nuestras ciudades De nuestra vida Tu vida De tu familia De tu trabajo Donde tú estás Viene nuestras comunidades Otra vez El Señor Como todos los días Pasa Él Pero como nosotros Somos sordomudos Necesitamos alguien Que pueda escuchar Y hablar por nosotros La iglesia Nuestra comunidad Tu madre Lo puede hacer por tu hijo Lo puede hacer por tu hija Por tu mujer Lo puede hacer por tu marido Tu marido Lo puede hacer por tu esposa Por tu hermano La iglesia La iglesia Que nos presenta A Cristo Y pide para nosotros Entonces la iglesia Pide para nosotros Esta es toda la vida De la iglesia Ella Su fe Nos puede salvar Y pide que Cristo Pueda poner sus manos Sobre nosotros Jesús En la iglesia En la comunidad cristiana Nos aleja de la masa Nos aleja del mundo Nos separa Nos lleva aparte Y pone sus dedos En nuestras orejas Y con su salida Nos toca la lengua Su dedo El dedo creador La mano de Cristo Que son los sacramentos Y la lengua La salida de Cristo Que es su palabra La palabra es sacramento La eucaristía La liturgia Lo que nosotros Estamos recibiendo En el camino Esto nos cura Esto hace de Eso Tiene el poder De cambiar nuestra vida Es la Pascua Es la Pascua hermanos Él viene con un amor Impresionante Viene a tocarnos Él nos toca Con sus sacramentos Que son los dedos De Cristo Entregados a la iglesia Nos viene a hacer pasar Desde la muerte a la vida Estos dedos Que son las manos Traspasadas En la cruz Traspasan nuestra Dureza de oído Llega hasta el corazón Tiene un poder De renovar Profundamente Nuestro corazón Su palabra La predicación Cuanto es importante Ir fielmente A la palabra A las preparaciones Porque es la palabra Que día tras día Semana tras semana Puede desatar El nudo Que nos impide Vivir en bendición Es Cristo Que a través de su iglesia Hace bella nuestra vida Nos recrea Y hace otra vez Bella nuestra vida Y nos hace Capaces De entregarnos De entrar en relación Escuchamos su palabra Empezamos a dar su palabra Él nos besa Con su saliva Con su boca Nos besa Se une a nosotros Nos toca Nos hace una sola carne con Él Ese es el misterio pascual Que se cumple en la iglesia Y que nos transforma En otra criatura En la creación nueva En hijos de Dios Con crisis complejos Escuchar la palabra Y la palabra que te dice Te quiero Te quiero Te quiero Mira Mira que es el demonio Que te está engañando Eres fantástica Eres maravillosa Eres hermosísima Yo estoy enamorado de ti Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti No solamente no tengo problemas Sino que me gusta Y como te lo puedo decir Come Come de mi carne Bebe de mi sangre Me estoy entregando a ti Y me entregaría yo A una que no me gusta Yo estoy enamorado Locamente de ti He dado todo por ti Nadie entregará Su vida para ti Cuando sale Lo que tú verdaderamente eres Fea No por el cuerpo Sino por la Por los pensamientos Por las murmuraciones Por la Yo te quiero Allí Y hago fantástica Maravillosa tu vida Porque es una persona Que habla bien Que habla rectamente Que bendice a Dios Siempre En todos lugares Una persona que escucha Una mujer que escucha Escucha a sus hijos Escucha a su marido Obedece Una mujer humilde Es maravillosa Es guapa Como nadie Como nadie Sus ojos llegan a ser Los ojos mejores del mundo Su cuerpo Es un templo Que resplandece De una belleza interior Que sale a la luz Y atrae Sí, atrae ¿Atrae para qué? Para entregarse Atrae para entregarse Atrae para anunciar el Evangelio Para dar a Cristo A las personas Porque como decía San Alfonso María de Liguori Eso hace el amor Devuelve al amante Parecido al amado Un psicólogo Decía Que para que un niño gitano Se vuelva músico Se ha establecido Que durante las últimas Seis semanas antes del nacimiento Y las primeras seis semanas de vida Cada día El mejor músico De un determinado instrumento Vaya a tocar Por él Cerca de la madre embarazada Mientras que de a luz Y durante la lactancia Y parece que el niño Más tarde manifestará El deseo de tocar justo Aquel instrumento Sobresaliendo En ello Si en la iglesia Escuchamos a Cristo Dentro de las entrañas De la iglesia Escuchamos a Cristo Y cuando la iglesia Con los sacramentos Nos da a luz Otra vez Éfata Ábrete Este seno que se abre Es el misericordio de la iglesia Que se abre Y abre tu oído A su palabra Y abre tu lengua Si tú escuchas su palabra Tendrá la gana De decir las mismas palabras De tocar las mismas palabras Sobresaliendo en ella Siendo un apóstol maravilloso San Efraín El Ciro Por los dedos de carne El sordomudo Ha sentido Que se le tocaba la lengua Por los dedos palpables Ha percibido la divinidad Intocable Cuando el nudo De su lengua Fue desatado En efecto El arquitecto Y el artesano del cuerpo Ha venido hasta él Y con la palabra dulce Ha creado sin dolor Aberturas en sus orejas sordas Pues también Esta boca cerrada Hasta ahora incapaz De dar a la luz La palabra Ha dado a la luz A luz la alabanza De quien ha hecho llevar Fruto a su esterilidad Hermano Hermanas Chicas Complejadas Amén Te ve Cristo Te dice como en el cantar De los cantares Toda bella eres Hermana mía Esposa mía Amén